Continuamos con más cierre de edición. Desde que comenzó la cuarentena, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción viene llevando adelante intensas gestiones para defender los derechos y los intereses de los comerciantes, pero también para ayudarlos en este momento tan difícil. Estamos en contacto con el presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Villa Constitución, Juan Carlos Muriel, para conocer justamente todas esas gestiones que se han realizado y las que se siguen haciendo. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y a toda la audiencia. Bueno, Juan Carlos, comentanos acerca de estas gestiones. Afortunadamente los comercios ya han vuelto a abrir sus puertas, están trabajando, tal vez lejos de lo ideal, pero es sin dudas un paso importante, ¿no? Sí, correcto. Bueno, es como vos dijiste al comienzo, desde que empezó la cuarentena estamos trabajando y nosotros pedimos reuniones al municipio, tratamos de aportar ideas como para convivir la pandemia, pero junto con la parte económica, porque realmente es insostenible si no, si vamos a la par, digamos, sin actividad económica, bueno, el deterioro que hubo ya de los comercios es importante, estamos trabajando también, trabajamos en conjunto en la parte solidaria, con un banco solidario, ya hace un tiempo, digamos que está funcionando, y ahora estamos también en reunión con el municipio para nosotros a través de la institución tratar de llevarle toda la información de los comercios que estuvieron cerrados para que no paguen el mínimo de DREI y, bueno, tratar de darle las mejores ventajas para que puedan continuar. Estamos hablando de los comercios que no han facturado durante marzo y abril por el DREI. Correcto, correcto. Bueno, estamos en reunión, ayer a la tarde tuvimos una reunión con el consejo, participa el consejo también, y, bueno, creo que tenemos que consensuar ideas, aportar entre todos, todas las voluntades poner, porque hay veces que hacemos responsable al municipio solamente, y bueno, nosotros somos parte de la ciudad, y tenemos que tratar de llevar propuestas para que se lleven a cabo, adelante. Estamos trabajando también con entidades intermedias, como CAME, para gestionar los créditos, que se ponen muy difíciles, están pidiendo a la mayoría de un tamaño de comercio que tienen empleados, que bancalicen los empleados en el banco, si no, no te dan el crédito, y eso creemos que no corresponde, que pidan las garantías necesarias, los avales necesarios, sí, pero no que nos comprometan a que nosotros tengamos que pasar a nuestros empleados a bancalizarlo en el lugar donde nos dan los créditos. Bueno, eso lo estamos gestionando, a través de CAME también, y bueno, creo que necesitamos en conjunto la comisión, toda la comisión, agradecer a las empleadas que realmente están recibiendo llamados, fuera de hora, están atendiendo, y seguimos con esta propuesta, hay socios también que se arrimaron a la institución a colaborar, que eso es muy importante, desinteresadamente, hay socios que están en distintas actividades, tratando de aportar para buscar las mejores soluciones. Claro. Juan Carlos, se ha acordado el horario de 8 a 16, ¿la mayoría de los comerciantes está de acuerdo? ¿Cómo ve este horario? ¿Y si existe la posibilidad que pueda modificarse o va a continuar así hasta que finalice la cuarentena? Bueno, en todas las propuestas que tuvimos, consensuamos también con el Ejecutivo y con los concejales, se decidió continuar con el mismo horario. Nosotros, como institución, también pedimos una votación, digamos, de acuerdo a las posibilidades de horario que había a través de la provincia. La verdad que el Intendente tuvo una decisión propia de la ciudad, realmente para seguir continuando con todas las actividades en este mismo horario. La propuesta, digamos, había dos propuestas, una era el horario corrido, el horario cortado, si no, que iban a abrir una parte de comercios que se habilitaban ahora a las 13 horas, y nosotros pedíamos tarde a las 19 porque realmente era muy poco el tiempo de apertura. Recién se está comenzando, se están llornando los comercios a la venta digital, quiere decir que esto va a llevar un tiempo largo y, bueno, los comercios tienen la necesidad de tener las puertas abiertas. Ese es el motivo porque se le pidió que se abra en el total de horario de la franja horaria, que es de 8 de la mañana a 16 horas. Claro. Bueno, así mismo. El cambio, uno de los cambios que nosotros creemos que puede ser conveniente, pero eso se va a evaluar, es si nos corremos una hora. En invierno, realmente, creemos que a las 8 de la mañana es demasiado frío para que salga la gente y la idea es correr la propuesta, es correr una hora de 9 a 17. Pero eso es una propuesta. Todavía el Ejecutivo va a evaluar y, bueno, y también nos está exigiendo y le pedimos a todo el comercio que está abriendo sus puertas que cumpla con los protocolos y los empleados que cumplan con reportar lo que es la declaración jurada que es muy importante para estar en regla y no tengamos alguna sorpresa de alguna clausura por no estar en regla los comercios habilitados a abrir sus puertas. Bueno, a propósito de ese tema, Juan Carlos, se ven que varios comercios, por ejemplo, no están cumpliendo con el trapo de piso con la bandina en el ingreso, por ejemplo. Incluso en algunos vemos que tampoco se está respetando el distanciamiento entre los clientes. Debe resultar difícil poder hacer cumplir todo, ¿no? Pero es importante porque depende justamente de eso que se pueda seguir avanzando en la flexibilización y no tener que volver hacia atrás, ¿no? Correcto, sí. La verdad que tenemos que cuidarnos mucho porque si volvemos hacia atrás va a ser insostenible la parte comercial e industrial también, digamos, porque esos respetos los pedimos, nosotros reenviamos los protocolos, no hace falta que tengan un técnico en seguridad, los comercios chicos, directamente bajándolo de cualquiera de los que estamos informando, lo pueden hacer. Y con respecto al distanciamiento, creo que la gran mayoría de la población tiene el respeto del uso del tapabocas, del distanciamiento. Tenemos que, como comercio, tenemos que exigir a las personas que no lo cumplan también y en los ingresos, bueno, usar mucho el que tiene la posibilidad de tener para lavarse las manos, creemos que es muy bueno, superior al alcohol en gel, el lavado de manos. De acuerdo a, nosotros participamos en el comité de crisis y la evaluación es esa. Bueno, por una cuestión de que en todo lugar no haya una pileta para lavarse las manos, por eso se pide que se tenga el alcohol en gel. Bien, por otro lado, Juan Carlos, creo que es importante hacer una aclaración para llevar tranquilidad a los comerciantes. Días atrás, el coordinador general del Ministerio de Trabajo, Ramón Lara, se comunicó con cierre de edición para aprovechar justamente este noticiero y llegar con el mensaje a toda la comunidad, dado que se había saturado el sistema de internet, pedía que los comerciantes ya no enviaran el protocolo, aquellos comerciantes que tienen empleados, no envíen el protocolo vía internet al Ministerio de Trabajo, sino que armen la carpeta y tengan el protocolo en su local. En caso de ser visitado por los inspectores del Ministerio de Trabajo, presentan la carpeta, pero ya no tienen obligación de enviarla al Ministerio de Trabajo. Esto es importante destacarlo, Juan Carlos, para llevar tranquilidad a los comerciantes que en determinadas situaciones no saben cómo actuar. Correcto, bueno, eso también lo estamos comunicando, de todas maneras, depende del tamaño, vuelvo a repetir, y la gimnasia que han tenido, los que fuimos esenciales, se fue practicando antes, por eso hay una gimnasia más dinámica de tener el protocolo y la declaración jurada como corresponde, para los que arrancaron ahora tenemos que insistir mucho en que se hagan los protocolos y que el que tenga empleado que le exija la declaración jurada porque realmente eso es muy importante para la evaluación de la provincia en la parte de sanidad. Claro, y con relación a los horarios, Juan Carlos, también me parece que vale hacer una aclaración, el horario de 8 a 16 es el horario autorizado para funcionar, después cada comerciante decide dentro de esa franja horaria en qué horario trabajar porque algunos abren sus comercios como siempre, 9, 9 y media, pero notamos también que algunos a las 12, 12 y media, a las 13, se cierran, se van, entonces uno va al comercio, por ejemplo, 13.30 y está cerrado, va a las 14 y está cerrado, habría que uniformar un poquito eso porque si se pide que la gente salga una sola vez al día a hacer las compras, se puede encontrar con que el comercio dentro del horario habilitado está cerrado. Sí, lo que pasa, Víctor, que es más difícil que nosotros hagamos, digamos, nosotros podemos sugerir pero la decisión es del comerciante, el comerciante, lo que sí podemos asegurar que el consumidor anda hasta las 15.30 aproximadamente, hay consumidores que están dando vuelta en distintas necesidades, ¿no es cierto?, en distintos locales de acuerdo a las necesidades que tenga. Sabemos que esto ha cambiado, no era normal en nuestra ciudad este horario corrido, bueno, pero se están adaptando y vuelvo a repetirte, yo creo que de acuerdo al informe que tenemos de varios comercios, la gente se llega, recién empieza a aflojar después de las 15 horas. Bien, bien, más allá que han abierto sus puertas nuevamente, los comerciantes pueden continuar vendiendo vía online, ¿no? Y esa es, bueno, es una práctica que esto no tiene marcha atrás, esto cada vez va a ser superior, digamos, porque el que agarró un poco el hábito y sabemos que en otros países esto se usa muchísimo, entonces, bueno, nosotros tratamos de prestar y de brindar esa herramienta que sacamos ahora el Comprefácil y creo que sirven todos, todos los elementos que se pueden usar digitales, cada vez se van a usar más, eso estamos convencidos, como, digamos, ya lo veníamos diciendo de hace bastante tiempo, ¿no?, por este caso y, bueno, ahora esto aceleró un poco el trámite y creemos que es muy importante que se trabaje con la venta online porque esto es una forma que se está adaptando dentro de la sociedad y no va a tener marcha atrás. Bueno, y el Centro Comercial sugirió, por ejemplo, la plataforma Comprasimple en este sentido. Correcto, nosotros conseguimos a través de un representante de la comisión en ADESA conseguimos esta plataforma por seis meses gratuita a donde también el asesoramiento para para que la puedan usar nosotros con nuestras empleadas del Centro Comercial apoyando a la capacitación para que sea una herramienta que le sirva a todo el comercio y la pequeña industria de Villa Constitución. Juan Carlos, cuando ya en cuarentena se autorizó a los comercios a realizar ventas online inmediatamente recordé que desde hace tiempo tanto el Centro Comercial como ADESA insisten en que los comerciantes deben ayornarse estos tiempos amigarse con la tecnología aclarando que el futuro ya estaba ya era el presente y que las ventas online era algo corriente que le iba a dar muy buen resultado. En este momento aquellas personas que seguramente han hecho caso a las sugerencias tal vez pueden sobrellevar esta situación difícil de una manera más fácil. Sí, realmente es así. Bueno, nosotros como vos dijiste a través de ADESA ya hace un par de años que estamos con esto realmente la institución no estaba en condiciones de comprar esa plataforma que en un momento nos ofrecían y bueno a través vuelvo a repetir a través de la gestión de nuestro representante en ADESA que fue muy dura y hoy estamos ocupando la vicepresidencia se consiguió esto por seis meses que creemos que es muy importante y estando dentro ya de esa plataforma vamos a poder conseguir más cosas y el costo no es nada que ver con otra plataforma como Mercado Libre. bien bueno Juan Carlos te agradezco mucho estos minutos y toda la información que nos brindaste gracias a ustedes y gracias por transmitir esto a la comunidad porque es un trabajo que hace toda la institución en representación a todo el comercio y la industria y hay veces que no se ve y agradezco la posibilidad de que esto se pueda comunicar y que todos se informen de las tareas que estamos haciendo muy bien muchísimas gracias y saludamos a toda la gente del Centro Comercial y saludamos y saludamos